Antes de comenzar recuerda suscribirte si aún no lo estás y darle a la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que estaré subiendo Y recuerda, revienta el botón al like si te ha gustado el vídeo, vale, a darle caña con la pelea Surprise, motherfuck ¿Quieres un trago? ¿Qué le hiciste? ¿Hice lo que tú no hiciste? Estuve a su lado Mary Jane y yo nos entendemos Así Así los tiene Dos huevos así de grandes que tiene Y cuando me besó Sabor de las veces ¡Mierda! ¿Eso te gustó, amiguito? ¿Eso es todo? Te protegí en la escuela y ahora te voy a hacer añicos Me quitaste a mi padre Él me amaba No Me despreciaba Eras una vergüenza para él Espero que te haya gustado mucho el efecto de barra de vida Si es así, no dudes en dejarlo en un comentario Y si quieres ver más peleas con barra de vida en español Recuerda suscribirte para no perderte de nada Hasta el siguiente vídeo ¡Adiós!